En ocasiones os preguntáis si vais a tener algún problema a la hora de orinar después de la cirugía del largamiento del pene. Es muy raro que existan problemas a nivel de funcionamiento estructural del pene, tanto de eyaculación, orinar, erección, sensibilidad, erección, porque verdaderamente no tocamos ninguna estructura interna del pene en la cirugía. Siempre actuamos sobre las pastias periféricas que rodean el pene, es decir, sobre la estructura que está alrededor, sobre la corteza. Nunca entramos en la parte interna en esta cirugía. Entonces, la orina viene desde la vejiga, va directamente por la parte de la uretra y va a salir por la parte del glande, pero en todo su trayecto no vamos a actuar. Sí que es posible que en caso de que tengamos que poner un poquito más de anestesia en la región del pene o que tengáis algún tipo de hematoma en la zona de la base, se comprima en alguna zona del conducto uretral y tengáis un poquito de dificultad miccional al inicio de la cirugía y en la semana posterior. Esto no debe suponer ningún problema, podéis ayudaros apretándoos un poquito el abdomen y desde luego si tenéis este problema lo primero que tenéis que hacer es consultar nuestros teléfonos de dudas o urgencias, si verdaderamente tenéis dolor, donde estamos accesibles 24 horas, tanto vía telefónica como por WhatsApp y nosotros os diremos qué hacer. Ya os digo que es una cosa que no es frecuente, pero sí que puede generar una cierta dificultad. La uretra, sobre todo en la parte peneana, es bastante dura, no lo imagináis como un tubo blando, por lo tanto no es sencillo que se comprima. En todo caso, siempre que tengáis cualquier tipo de alteración o cualquier tipo de molestia, siempre preferimos que nos consultéis porque os vais a quedar muchísimo más tranquilos y porque además de ese modo nos aseguramos de que no realizáis ningún tratamiento que pueda perjudicar de algún modo la cirugía que hemos realizado.